Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que se escuche o ve, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Si Señor Si Señor Si yo quiero, te adoro Señor Si Señor